Es sábado y el cuerpo pide. A ver, Marcialito, ¿por dónde andas? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hoy tomamos como referencia el mercado Huiracocha en la zona de Jesús María. Hoy hablamos de productos primero de abarrotes. Para comentarte que los productos han variado esta mañana, tal es así que el aceite económico se cotiza en 5 soles con 50 a un kilogramo. El frijol canario se vende a 10 en la harina de maíz, 3,50. Café a granel se dio a 18 soles. El arroz a granel desde 3, 3,50 y 4,20 el envasado. Y además el maíz para cancha también se encuentra a 6 soles. Hoy la cémola se vende a 4,80, al morón entero 4,50. El azúcar rubia está a 2,50. La margarina por unidad se vende a 1,50. La embejita de bebé desde 5,50. Y va abundante a de queso. Hoy el queso se vende esta mañana a 15 soles, un kilogramo. La aceituna está entre 9,10 y 12 en las botijas. Y la leche vaporada se mantiene en 3 soles con 20. En productos agrícolas filia, hay que decir a las mamitas también que esta mañana lo tienen asegurada. La compra porque no han variado los precios a pesar de tanta problemática en las vidas de nuestro país. La cebolla arequipeña se vende desde 2,50 y 3, un kilogramo. El tomate se vende a 3, la zanahoria a 2, el hoyuquito entero está a 2,50. Una col entera se cotiza en 4,50. También el brócoli por kilogramo a 3,50. El zapallo magre 2,40. El limón se vende entre 3,50 y 4,50. La papa negra andina a 1,80. La rosada a 1,40. Y la papa blanca a 1,20. Hay también choclinos verdes que por unidad se vende a 1,50. Y tres unidades se vende por 4 soles. En la zona de frutas encontramos cantidad de mango. El mango también se vende esta mañana con 3 soles, un kilogramo. La piña, 2. Fresas, 5. La papaya, 3. La naranja ácida, 1,80. El melón y el malocotón parejo. El precio a 2 soles del kilogramo. Y la naranja ácida, 2 soles con 50. Las uvas oscilan entre 4 y 6, un kilogramo. Además también la rica pera se vende a 6. Y la chirimoya también que está de moda o la tuna que se vende entre 5 y 3 soles, un solo kilogramo. Ahora sí, hablamos de carnes, Pili. Las mamitas ya por quinto día consecutivo, hasta el día de ayer estuvieron un poco tranquilas. Pero hoy sexto día de la semana del podio se mantiene. Así es que el precio oficial para esta mañana son. El pelado por entero se cotiza en 7 soles. El limpio por prensa se vende entre 7,50 y 7,40. La gallina está a 9,50. La pechuga, 13,50. La menudencia de pollito, 3,50. Y la pierna sola con encuentro también se vende. La sola se vende a 9,50 y con encuentro a 10. Hoy los huevos de granja están entre 5,50 y 5,70. Un kilogramo. Las alitas de pollito, 7. Y la menudencia, 3. Hablamos de carnes rojas, Pili, para comentarte que esta mañana encontramos al huesito manzano 2 soles. San Cochado de Ares, 16. El bistec, 28. Su buco, 17. Y la carne morida, Pili, entre 16 y 17 soles, también un kilogramo. Y la cerdo, la más económica, la de cerdo, entre 14 soles y 16 también por kilogramo. Ahora sí, finalmente, Pili, el panorama comercial esta mañana al sur de nuestra capital, en el terminal pesquero, es totalmente positivo. Así es que en la zona de casa, dos alternativas. El pollo barato y el pescado también súper barato. Pero, ayer, había una tendencia a la baja y hoy se hizo el milagro. Bajó el precio de lo bonito, Pili. Súper bonitos ejemplares se venden hasta por 10 soles en la unidad. En todo caso, por kilogramo, el bono barato se vende a 4 soles en el terminal pesquero. Y el bonito cerrajón, 8 a chica, está a 4,25. Hoy, el perico también bajó el precio, que ahora estuvo casi 16. Hoy se vende entre 13 y 15 soles un kilogramo. El tobe azul está 5,50. La trucha eviscerada, imagínate, Pili, una trucha de la parrilla, ¿no? Con papita guayra o sancochada, lo máximo. La trucha se vende a 13 soles con 50. La tilapia por filete, 11. Ahora sí, ya con el catálogo de precios de semana, Pili, la recomendación para la mamita. Tienen alternativas, claro que sí. Pero para variar nuestro menú, hemos querido conveniente a la recomendación. Un solo potaje. Se trata de un delicioso estofadito de res, con su papita blanca, o yuca, en todo caso, o yuca, Pili. Y para centrarlo, una agüita de piña, con bastante hielito, con temperatura al tiempo. Hasta aquí, mi reporte de mercado, como siempre agradeciéndoles a los oyentes, y millones de oyentes y televidentes de Builas Televisión y PBO Radio. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos. Y todos los deportes, las eliminatorias al mundial, la Liga 1 y la Champions. El lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por PBO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en PBO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. ¿Qué es facilote? No, eso no. ¿Entonces? No, tampoco. ¡Ya sé! ¡Exacto! Comprar un lote en Centenario es facilote. Sin inicial y 12 meses sin intereses. Comprar tu lote. ¡Facilote! Ingresa a terreno.p. Centenario. Más de 90 años haciendo propietarios más fácil.